Muchas gracias por tomar la comunicación del financiero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Ya logró ver a su papá en Topo Chico? Sí, pero no es cierto eso que dicen. Es mentira. Son muchos muertos, no son 52. Son muchos. Hay hasta mujeres. Hay niños. Las mujeres las quemaron viva. O sea, son muchas cosas las que están diciendo. Es mentira que son topos. Y todo eso desde que entró Bronco. ¿Usted cómo sabe que son mucho más el número de personas que fallecieron? ¿Qué se dice adentro? Adentro, toda la gente que sale, sale diciendo lo mismo, que fueron muchos, ¿no? 52. Fueron mujeres y niños y muchos hombres. Y todo eso desde que entró Bronco. Y la directora de ahí no hace nada. No hace nada. Es una corrupta. Ella permite todo esto. Dígame, ¿usted en qué momento logró entrar a ver a su familiar? No, duramos horas para entrar. Desde las seis de la mañana todo el mundo haciendo fila. Y son unos despoca. Ahorita todavía hay mucha gente aquí en el sol con niños, señoras de la tercera edad que todavía no entran. Todavía no entran a ver a sus familiares, pero afuera, adentro. Está horrible. Horrible está. Dicen que todavía hay muertos tirados en el patio. ¿Qué se dice adentro? ¿Qué se dice adentro? Quemaron unas ayucas que está ahí, que es la tienda de gobierno. Dicen que explotaron botes de florales. En muchas cosas. Adentro está horrible. Horrible. Deben de permitir. Deben de permitir el paso a algún reportero para que se encuentre en realidad todo lo que pasa. El gobierno quiere esconder todo. Por eso no permite que entre nadie. Que diga la verdad. Que entre un reportero para que diga la verdad, para que sepa la gente realmente lo que pasó. Díganos algo. Esta riña que dejó esta cantidad de personas muertas ya se veía venir. Ya habían hechos que daban cuenta que esto podría ocurrir. ¿Qué le contó su familiar? No, pues mire, hace como un mes también hubo una riña. Dijeron que solamente eran cinco muertos en esa ocasión. Y fue mentira. Fueron 20 muertos. Mire, en el internet hay un video. Lo puede ver en el norte.com. Es un video tomado de cuando inició la riña. Es un video que toda gente cree que lo tomaron de adentro del penal. Los mismos custodios y en la esquina de donde se pasa en todo el video, en la esquina se ve una patrulla de las torretas. O sea, no puede ser posible que nadie pudo intervenir a todo lo que pasó. O sea, dicen que las mujeres quemaron mujeres en la cocina. Que hasta se estaban descarnando. Que a un muchacho le metieron un palo por la boca y le salió por la cabeza. Que a unos los quemaron vivos. O sea, mucha, mucha gente que ha entrado a ver a sus familiares es lo que cuentan. Llorando piden los muchachos que han visto a sus familiares que no nos vayamos. Que aquí nos quedemos porque tienen miedo de lo que pueda pasar. Claro. Pues señora, le agradezco mucho su testimonio, su valor y seguiremos en contacto con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Está el...